Tras los ataques recibidos por parte de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, José Ignacio Parísa defendió a su partido y al gobierno, indicando que el PRM no tiene la culpa de que miembros del PLD los vean como la mejor alternativa política. Creo que la oposición de reflexión es un poco más, porque por ejemplo en Santiago, que uno de los partidos de oposición tenía 5 o 6 alcaldes, una vez electo, el candidato presidencial de ese partido, que es de Santiago, renunciaron todos. Creo que deben de profundizar un poquito más sobre las motivaciones que llevan a sus municipales, sobre todo, a dar un paso hacia un modelo diferente. El también ministro administrativo de la presidencia aseguró que el PRM y el gobierno no tienen la necesidad de comprar alcaldes y aseguró que esas denuncias impactan negativamente en la democracia y la institucionalidad del país. Nosotros no vamos a replicar los modelos del pasado. Ni lo hemos replicado, ni lo vamos a replicar. En donde la oposición, hoy oposición, entre otras cosas, intentó acampar la oposición. El ministro administrativo de la presidencia habló con los periodistas previo a dejar inaugurado el primer foro internacional de innovación pública, que se inició este miércoles bajo el lema Presente y futuro de los servicios públicos de República Dominicana, y en el cual participan más de 500 delegados de los sectores públicos y privados. Moisés Mejía, EN Televisión.